¿Cuántos muertos hoy no dejo tu mentira? Hay gente que pelea por el aire que respira Y otros por inercia viven esta vida En estado de emergencia está el día en el que expiran Y nos subestiman, mintiendo de a montones Esclavizándonos y creándonos razones Para enfrentarlos, frenarlos, cuestionarlos Harto de ver problemas y que nadie se haga cargo Harto de sociedades sumidas al letargo Dormidas mientras la vida se les pasa de largo Y cargo con este encargo de ver otro mundo Un mundo sin ley y menos la del más fuerte Un feudo sin rey que nos condene a muerte Un mundo sin Dios cuidando con nuestra suerte Vivos y tu voz para gritar más fuerte Para gritar más fuerte ¿A dónde irán? ¿Qué es lo que harán? Hay que acabar con el tormento Cuando los pueblos claren libertad Gritar hasta quedar sin aliento Se esconderán, no escaparán Hay que cambiar el pensamiento Cuando la gente sepa la verdad Otro muerto en tiempos violentos Cuántas mentes son lavadas en estos días Por predicadores que inventan ideologías Falsas religiones creadas por economías Para facturar vendiendo de fantasías Cuánta gente ilusa que ahora se encuentra confusa Escusa de un gobierno que los explota y los usa Vivir en un infierno por culpa de los políticos Y tantos que se mueren por defender a estos cínicos Es típico, clásico, si sos un fracasado Si fuiste criado con tu cerebro moldeado Viviste encerrado en tu búnker bien sellado Sos un soldado más de un sistema colapsado Un sistema que hoy no respeta más nada Un sistema que hoy te golpea la cara Un sistema que hoy no te deja un centrado Un sistema que hoy te convierte en su esclavo ¿A dónde irán? ¿Qué es lo que harán? Hay que acabar con el tormento Cuando los pueblos claren libertad Gritar hasta quedar sin aliento Se esconderán, no escaparán Hay que cambiar el pensamiento Cuando la gente sepa la verdad Otro muerto en tiempos violentos Es tiempo de volver atrás Es tiempo de repartir de nuevo Tiempo de volver a intentar Es tiempo de crear un mundo nuevo Reyes caerán, tronos caerán, feudos caerán, nudos caerán, dioses caerán, leyes caerán, cruces caerán, todos caerán Hoy ¿A dónde irán? ¿Qué es lo que harán? Hay que acabar con el tormento Cuando los pueblos claren libertad Gritar hasta quedar sin aliento Se esconderán, no escaparán Hay que cambiar el pensamiento Cuando la gente sepa la verdad Otro muerto en tiempos violentos ¡Suscríbete al canal!